Muy buenas tardes a todas y a todos, saludamos a los concejales y concejalas presentes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 48, siendo las 13 horas, gracias. Particularmente esta sesión, concejales y concejalas, fue convocada para poder resolver a través de votación patentes de alcohol que están en condición de pendientes, vamos a tener que de todas maneras dejar algunas para el próximo miércoles, que sería la sesión ordinaria, esperamos ojalá seguir avanzando, resolver en ese sentido lo más que se pueda. Entonces, vamos a partir con el punto número uno, dice informe número cuatro, ese informe que se refiere a las pérgolas, que serían las que van a quedar para el próximo miércoles, las vamos a incluir en la sesión del día miércoles, bueno. Punto dos, informe número cinco, dos mil veintitrés, sección patentes de fecha veinticinco de enero del dos mil veintitrés, del señor Mario Pizarro Venenciano, director de tránsito y transporte público subrogante, por el cual remite cuadro resumen de las solicitudes de renovación de patentes de alcohol correspondiente al periodo de enero a junio del dos mil veintitrés. Ya, esto lo habían trabajado, concejala, en en comisión. Sí, saludar a toda nuestra comunidad, ¿cierto? Un gran abrazo. Esto lo revisamos en la sesión número cinco, ya establecida para la revisión de comisión de patentes de alcohol, el veintitrés de enero, donde se presenciaron la señorita Almendra, la señora Paola Pérez, que le habla, y también estuvimos en contacto con el encargado de patente y tránsito, don Mario Pizarro. Fueron revisadas, estas son las patentes más complejas, por los diferentes avances que han realizado, se han hecho notificaciones a que ellos son dueños de esta patente, igual que las patentes, porque las estamos viendo al final también del periodo, porque son patentes complejas, porque hay muchas responsabilidades, nosotros, todos los concejales que asumimos esta función, estamos tomando con alta responsabilidad el tema de las concesiones, especialmente las que corresponden dentro de la administración, estamos viendo la parte legal y lo estamos haciendo paso a paso para no cometer ningún error y que se haga de la mayor transparencia. Le voy a dejar el tema acá ahora, don Mario, la señorita Andrea, para si alguien tiene alguna consulta, para que las veamos de una en una, estas no son muchas patentes, para que tomen la decisión correcta antes de votar. Eso, señor presidente. El anexo es anexo número tres. Vamos a leer entonces la lista, pero aparte de la... hay que leer el completo, don Mario, porque también a propósito de los avances, para que eso quede también establecido en la grabación. ¿Usted, alcalde, prefiere que lea el rol y el nombre? Rol, nombre y el porcentaje de avance actual. Perfecto. Perfecto. Y la descripción de la observación. Ok, entonces procedo a leer el anexo tres. Primero, rol cuatro cero cero dos dos cinco. El nombre de fantasía es Peruvian Chef y tiene un avance actual del cincuenta por ciento. El segundo es número de rol cuatro cero cero uno cinco cinco, que corresponde a Alejandro Sergio Torreblanca Huerta, ya que no tiene nombre de fantasía y tiene un avance del veinticinco por ciento. El tercero es el rol cuatro cero cero dos cero seis, que corresponde al nombre de fantasía Victoria, de la señora Victoria Salinas Collado, y un avance del cero por ciento. El cuarto es el rol cuatro cero cero tres ocho dos. El nombre de fantasía es Casa Piedra y tiene un avance del veinticinco por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero cero tres ocho tres, cuyo nombre de fantasía es Casa Piedra, que es el restaurante nocturno. El anterior era restaurante diurno con venta de alcohol y también tiene un avance del veinticinco por ciento. El siguiente es cuatro cero cero tres ocho ocho altos de boulevard de doña Nadia Villarroel, cuyo avance es del veinticinco por ciento. El siguiente rol es el cuatro cero cero tres ocho nueve de altos de boulevard, de la misma persona individualizada anteriormente, que también tiene un avance del veinticinco por ciento. Continúo con el rol cuatro cero cero dos tres cero de el nombre de fantasía Aguas Verdes, model con expendio y tiene un avance del cincuenta por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero cero dos nueve seis del restaurante Calafate, restaurante alcohol diurno, tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero cero dos nueve siete y con la misma dirección anteriormente mencionada, el Calafate, pero este es restaurante alcohol nocturno, con un avance del cien por ciento. Continúo con el rol cuatro cero 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 tres dos y nombre de fantasía El Tropezón, que tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero 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 ocho cuatro, que también denominado El Tropezón, tiene un avance del cien por ciento. El siguiente rol es cuatro cero cero uno uno nueve, El Tropezón, que tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero cero tres cuatro siete, el nombre de fantasía es El Parrón de la Colombiana, tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero cero cuatro dos dos, nombre de fantasía El Parrón de la Colombiana, que también tiene un avance del cien por ciento. Tenemos luego el rol cuatro cero cero uno cero uno. Club Summer Discotec, que tiene un avance del cien por ciento. Tenemos luego el rol cuatro cero 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 ocho, cuyo nombre de fantasía es El Faro, quien tiene un avance del cien por ciento. Luego de ello, tenemos el rol cuatro cero 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 nueve, con el nombre de fantasía El Faro, que también tiene un avance del cien por ciento. Ahora tenemos el rol cuatro cero cero tres nueve siete, cuyo nombre de fantasía es El Corralero, Restaurante, Alcohol Diurno, que tiene un avance del cien por ciento. Luego tenemos el rol cuatro cero cero tres nueve ocho, cuyo nombre de fantasía es El Corralero, Restaurante, Alcohol, Nocturno, en este caso también tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro cero cero uno siete ocho, cuyo nombre de fantasía es Los Pinos, tiene una patente Restaurante de Alcohol Diurno, y tiene un avance del veinticinco por ciento. El siguiente rol es el cuatro cero 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 cinco, cuyo nombre de fantasía es San Antonio, que corresponde a Expendio de Cervezas, tiene un avance del veinticinco por ciento. Luego tenemos el rol cuatro cero 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 nueve siete, del local cuyo nombre de fantasía es La Cabaña, que es Supermercado de Días Alcohólicas, tiene un avance del cien por ciento. Luego tenemos el rol cuatro cero 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 siete siete, del local cuyo nombre de fantasía es El Copihue, Expendio de Cervezas, tiene un avance del cien por ciento. Tenemos luego el rol cuatro cero cero cuatro veinte, de Vilus Coffee, y tiene un avance del cien por ciento. Luego de ello tenemos el rol cuatro cero cero cuatro veintiuno, los Vilus Coffee también, con un avance del cien por ciento. Luego tenemos el rol cuatro cero cero cuatro cuatro nueve, de nombre de fantasía Puente Alto, con la patente Supermercado de Días Alcohólicas, tiene el cien por ciento de avance. Luego de aquello tenemos el rol cuatro cero cero tres cinco cero, cuyo nombre de fantasía es La Comarca, que tiene un avance del cien por ciento. Tenemos luego el rol cuatro cero cero tres cinco uno, cuyo nombre de fantasía es La Comarca, y tiene un avance del cien por ciento. Y con eso finalizamos el informe número cinco. Ya, vamos a votar ese informe, el anexo número tres. Si alguien tiene alguna observación con alguna, o va a rechazar alguna, o va a aprobar que lo diga cuando le dé la palabra. ¿Para ya? Consejo. Sí, disculpe que lo interrumpa, señor alcalde. Me comenta aquí la funcionaria, que entre los días en que se hizo el informe, hasta hoy, los que están incluidos en el texto tienen un avance de por lo menos un veinticinco por ciento de aquellos que estaban en cero. No sé si nos permite que la señorita Andrea explique el avance que ha tenido Victoria que está más complicada. Lo que pasa en el caso en particular de la señora Victoria ya está en un cero por ciento porque está en un proceso en el que ella tiene que acreditar la antigüedad de su propiedad. Porque su propiedad fue construida antes del mil novecientos veintinueve, entonces, como fue anterior a la ley general de urbanismo y construcciones, se tiene que acreditar esa data con la dirección de obras para que ellos le emitan un informe positivo. Nosotros le vamos a ayudar a ella en ese proceso para que ya el próximo semestre este esté saneado. Va a mantener su cero por ciento, pero es por ese motivo. Y es por eso que la incluimos dentro de este informe también, aunque presente el cero por ciento. Porque ella tiene registro y todo, pero se está haciendo la gestión para justificar que su arquitectura del local es de antes del año mil novecientos veintinueve. Pero la pregunta es, voy a retrotraer, entonces, en realidad, aparte de lo ya dicho, ¿ninguno tiene un avance distinto a lo que dice el informe? Esa es una observación nomás, o sea, una explicación de por qué tiene cero por ciento. Miren, en todo caso, para que tenga ahí conocimiento, o sea, para que quede como claro, el consejo se pronuncia respecto de los informes en el consejo. ¿Ya? Tal cual fue comentado por don Mario Pizarro en el anexo número tres. Votamos. Consejal Agares Sistema en el anexo número tres. Espere, alcalde, consulta. Alcalde, entonces, en este informe número tres, podríamos decir que todos al menos tienen un porcentaje de avance. Sí. O sea, que está en cero, pero ya dijeron la observación. Sí, ya. Sí. Ya, anexo número tres. Votamos el anexo número tres. Consejal Agares Sistema. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Y rechazo la la cero por ciento que se la hacía Victoria y la otra la apruebo, señor presidente. El el rol es cuatrocientos, doscientos, seis. Y el resto la aprueba. Ya. Señorita Manrealita González. Apruebo. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías de Seguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también aprobo. Punto tres. Informe número seis. Sesión patentes. De fecha veintisiete de enero dos mil veintitrés. El señor Mario Pizarro Veneciano, director de tránsito y transporte público surrogante. Por el cual remite cuadro resumen de las solicitudes de renovación de patentes de alcohol correspondientes al periodo enero, junio dos mil veintitrés. Por favor, que usen el micrófono. No. Entonces, vamos a ver el anexo número seis. Hay un error en la denominación del arriba. Dice anexo número cuatro, ¿no? Ah, pero está bien entonces. Es el es el informe número seis y el anexo número cuatro. De acuerdo. Ya. Informe seis, anexo cuatro. Le damos la palabra entonces a don Mario Pizarro, por favor. Procedo en el mismo orden que la vez con el informe anterior. rol cuatro, 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 cero, 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 dos, dos, cero. Nombre de fantasía, el Nino, tiene un cincuenta por ciento de avance. El rol cuatro, cero, cero, tres, tres, nueve. Se mantiene con el avance anterior, que es del veinticinco por ciento. El rol cuatro, cero, cero, cuatro, cero, siete. Nombre mi rústica, S.P.A. Corresponde al veinticinco por ciento de avance. El rol cuatro, cero, cero, uno, cero, cuatro. Nombre de fantasía, Eclipse. Tiene cien por ciento de avance. El rol cuatro, cero, cero, cuatro, cinco, dos. Corresponde al mismo nombre de fantasía, Eclipse. Pero esta es para patente de alcohol diurno. Corresponde a un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cero, cero, cuatro, cinco, tres. Nombre de fantasía, Eclipse. El restaurante con venta de alcohol nocturno. Tiene un avance del cien por ciento. El siguiente rol es el cuatro, cero, 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 uno. Nombre de fantasía, El Porteño. Tiene un cero por ciento de avance. Y presenta contrato de arriendo de patente, pero no registra solicitud de cambio de domicilio. El siguiente es el rol cuatro, cero, 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 treinta y uno. Nombre de fantasía, y disculpen que no lo diga bien, no sé si es Dalas o Dayas. Dalas, me dicen aquí. De expendio de cerveza. Tiene un avance del setenta y cinco por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cuatro, cero, cero, uno, nueve, siete. Nombre de fantasía es Dalas también, pero este es de restaurante alcohol diurno. Tiene un avance del setenta y cinco por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cero, cero, cuatro, cero, dos. El nombre de fantasía es Hotel del Valle de Quilimarí. Tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cero, cero, cuatro, cero, tres. Con la patente, con el nombre de fantasía, Hotel Valle de Quilimarí, restaurante de alcohol nocturno. Tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cero, cero, cuatro, cero, cuatro. Con el mismo nombre anterior, Hotel del Valle de Quilimarí. Hotel con expendio. Tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cero, cero, uno, cero, cinco. Cuyo nombre de fantasía es Mokai. Y tiene un avance del cien por ciento. En la página siguiente tenemos, tenemos el rol cuatro, cero, cero, uno, cero, ocho. Nombre de fantasía es Mokai. Restaurante de alcohol nocturno. Tiene un avance del cien por ciento. El siguiente es el rol cuatro, cero, cero, tres, diecisiete. Cuyo nombre de fantasía es K2. Es venta de restaurante con venta de alcohol diurno. Tiene un avance del cien por ciento. Y el siguiente es el rol cuatro, cero, cero, tres, uno, ocho. El nombre de fantasía es K2. Este es restaurante de alcohol nocturno. Y tiene un avance del cien por ciento. En el siguiente anexo. Esperemos un poquito, don Mario. Vamos a votar primero el anexo número cuatro. Y después seguimos con el otro, ¿ya? Eh, anexo número cuatro, entonces, en votación, concejal, acá en Cisternas. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Cherniz. Apruebo, señor presidente. Don Javier Carvajal. Eh, alcalde, antes de de votar, bueno, eh, hay, hay un caso ahí de don Carlos Gaona. No, no sé si, pues, el cien por ciento no, no, no lo pone a explicar, porque como le digo, bueno, todos los papeles yo podría rechazar, pero aquí dice que, que, que cosa más que está en cambio del tema domicilio. Es decir, el caso de Carlos Gaona y el caso de, de Mirústica, es paz. Esa es la, esa es la observación que tiene. Sí. Ya, y rechazo el de Mirústica, rol cuatrocientos tres tres nueve, cuatrocientos cuatro dos siete. Lo otro la apruebo. No, ya lo dijo. Ya, está bien. ¿Aconsejala Margarita González? El caso de Mirústica, eh, en los comentarios sale que está avanzado, ¿no? Antes de, de votar. Necesito saber eso. Aquí te parece que no. Ah, pero estaban en el correo. Estaban en el correo la revisión del informe igual. Yo lo revisé. Pero ella no tiene el acceso, no tiene el. No, lo que pasa es que se me hace complejo verlos desde el computador porque están todos dados vuelta. Ah, la descripción dice. Es complejo poder la lectura. La descripción es que avanza anterior veinticinco por ciento, avanza actual, no presenta, y dice, no presenta avance, se encuentran trámites para cambio de domicilio. Esa es la descripción. Y eso. Voy a rechazar el de Mirústica, que el mismo que acaba de decir es Fabián, y apruebo los demás. Eh, don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Y ahora sí, el anexo número cinco, don Mario Pizarro, que tiene que ver con el informe. Número seis, anexo cinco, informe seis. Bueno, antes de, bueno, hacerle un comentario que esta es una patente limitada de expendio de alcoholes, por lo tanto se tiene que ver el día de hoy y corresponde a una pérgola, que es el nombre de fantasía que tiene es El Bogarín. Primero tiene el rol cuatro cero cero uno cinco cuatro, nombre de fantasía El Bogarín, giro, expendio de cerveza, y tiene un avance anterior y avance actual del cero por ciento. Y, eh, el siguiente es el rol cuatro cero cero uno ocho cero, eh, cuyo nombre de fantasía es El Bogarín, es patente de restaurante de alcohol diurno, y tiene un cero por ciento de avance, y el avance anterior también es del cero por ciento. Y la descripción sale y es un, eh, una concesión que está en la rienda. Observaciones con respecto a esto. Las observaciones que habíamos tenido dentro de este, de esta patente alcohólica en específico, eh, que una, si se rechaza, se pierde, pero está dentro de un local que está destinado como restaurante. ¿Por qué la solicitamos, eh, colocarla sobre la mesa? Porque si bien esa pérgola, si se llegase, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de votar, que cada uno decía, se rechaza, eh, 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 esta patente, ellos de igual manera van a que tienen, tienen patente comercial, y pueden quedar con la patente de alcohol de, eh, restaurant diurno y nocturno, de tan, donde también se incluye vender cervezas. Entonces, es como que está esta patente de más, y ellos no resolvieron ni arrendarla, ni venderla, se ha notificado, se ha entregado antecedentes, esta patente es bien antigua, entonces, aquellos que son los titulares, deben conocer la posesión de lo que significa tener esta patente. Entonces, ya no se puede sostener más en el tiempo, eh, volver, eh, y vuelvo a repetir, que cada uno de nosotros tienen que entregar, eh, su voto correspondiente a conciencia, pero para empezar a regularizar los temas, yo creo que es necesario poder exponerla dentro de la mesa, y cuáles serían las consecuencias, señor presidente. No tendría, eh, no tendríamos, por ejemplo, que ellas se quedaran sin trabajo, o que ya no pudieran seguir vendiendo a futuro, eh, cerveza, porque ellas incluirían dentro de las patentes de restaurant, la venta de, de estos productos. O sea, si esto, esto no interfiere la, la pega de la, de la señora que arrenda ahí en el bocay, ¿no? Pues en el momento no, porque ella está trabajando, quien, ella trabaja, quien es responsable es el tutor de la concesión y de la peru. Sí, no, pero, si no, pero las patentes, hay que, las patentes son las patentes, ¿no? Bueno, en el fondo, independientemente la riendo, sí, pues si, por ejemplo, si se rechaza la primera, esa patente se pierde porque es limitada, eso que quede claro. La segunda, cuatrocientos, ciento ochenta, eso debería estar en análisis, no es, no es limitada, eso debería analizarse en conjunto con, con las demás el día miércoles. Pues la primera, las decisiones respecto de si se va a aprobar o rechazar, más bien, deberíamos solamente pronunciarnos respecto de la primera. Yo, ¿no? Que sería la cuatrocientos, ciento cincuenta y cuatro. ¿Algo más que argumentar, don Mario, con respecto a esto? ¿Es correcto lo que se ha dicho? Sí, es la funcionaria que quiere agregar alguna información adicional. Lo que pasa con la, con la patente de la señora Diana es que, eh, el local donde ellos funcionan actualmente es una concesión municipal. Tenemos nosotros un documento que entrega la concesión a la señora Diana, que actualmente está fallecida. Pero, adicional a eso, este semestre se nos presentó a nosotros un contrato de arriendo de la concesión, que tiene prohibición de arrendamiento. Y eso es un antecedente que se tenía que poner en conocimiento del consejo en cuanto a la patente, por un lado, y a la concesión igual. Porque se está haciendo mal uso de una concesión municipal, que está en arriendo en este momento a una empresa. Se está cobrando un, un monto mensual por arriendo de esa concesión, siendo que, eh, en el contrato que ellos firman, eso está totalmente prohibido. Ese era como el fin principal de que esta patente pasara, eh, aparte del resto de las otras patentes. Y el otro tema es que la patente es limitada. Entonces, al no renovarlo, al rechazar la renovación de la patente en este momento, esa patente caduca y tiene que ir a remate. Entonces, es lo, por eso, por eso se pasó aparte. Ya, entonces vamos a votar solamente el rol cuatrocientos cincuenta y cuatro, y el miércoles vamos a resolver el tema de la pérgola de la patente y la concesión propiamente tal, junto con todas las otras pérgolas de allá, y junto con otras las pérgolas de acá de, del lado de la isla de Huevo. Ya, concejales, votamos entonces el rol cuatrocientos cientos cincuenta y cuatro correspondiente al giro expendio cerveza F uno. Concejal, la carencia externa. Rechazo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo. Don Fabián Carvajal. Rechazo, señor presidente. Señorita Margarita González. Rechazo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Rechazo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Puedo, señor presidente. Yo rechazo. Yo rechazo. Ya. Para poder terminar el consejo, tenemos el punto cuatro, informe número siete, dos mil veintitrés. Sesión patente de fecha veintisiete de enero del dos mil veintitrés del señor Mario Pizarro Veneciano, director de Tránsito y Transporte Público, por el cual solicita aprobación de la patente de alcoholes del señor César Díaz Olivares. La patente es la de 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 Bueno, no sé si hay hay algo más que agregar porque está cumple con todos los requisitos. La votamos entonces, concejales, ¿ah? Forme número siete, dos mil veintitrés y todos los antecedentes anexos. Concejal, la carencia externa. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Ya, concejales, concejales, muchas gracias a toda nuestra comunidad por por seguirnos, digamos, terminamos con nuestras transmisiones, así que cerramos la sesión correspondiente a la sesión extraordinaria número cuarenta y ocho. Muchas gracias, buenas tardes.